Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles se registró un accidente vehicular en el cruce de la avenida Encanto y la calle Enrique Z Mercado de Jalapa, y es que la conductora de una camioneta Honda CR-V con placas YKM 5997 aparentemente manejaba exceso de velocidad con dirección a la avenida Lázaro Cárdenas, pero al llegar al cruce impactó contra el taxi con número económico 2099. Las unidades quedaron atravesadas en la vialidad, el taxi fue el más dañado incluso con el cofre doblado. El saldo de este accidente fue de tres personas lesionadas que viajaban en la unidad de alquiler. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención necesaria, principalmente al chofer de taxi su pasaje, al presentar fuertes golpes, afortunadamente sin gravedad. También se presentaron elementos de seguridad pública para brindar apoyo a los afectados por la colisión vehicular. Hugo Garizurieta, más noticias.